No van los recuerdos, quedan de los que mató Legario Les ha sacado ventaja y los ha mandado al diablo Ni lo han herido, ni lo han matado, con todos los que ha peleado Olegario estaba preso, pero ya lo echaron fuera Si no mata no es por miedo, le sobra mucha madera Los más valientes le tienen miedo, porque a media raya queda En donde nació Legario fue en la región de los altos Mató gente por Chihuahua, por Jalisco y Guanajuato Por las mujeres y las jugadas, se ha llevado a más de cuatro Subiendo a mesa redonda, se derisa el pueblo entero Por donde andaba Olegario, huyendo de cerro en cerro También los hombres que son valientes, deben de cuidar el cuero Ya con esta me despido, cantando a orillas del Bravo Aquí se acaba el corrido, que le hicieron a Olegario Por ser valiente y enamorado, le llaman el rey del barrio